Así es de que es el momento, jóvenes y agarren a su pareja, vamos a bailar uno de los temas que estamos haciendo un éxito en la Ciudad de México, la cumbia de Marilena en esa noche. El tema nos dice, cumbia, cumbia de Marilena. ¡Ahí está para Érica y seguimos de ella latina esa noche! ¡Escucha como dice! ¡Linda Marilena, no entiendo tu reproche, no te vayas de mí, me extraño tu alegría! ¡Linda Marilena, no entiendo tu reproche, no te vayas de mí, la culpa no la tengo! ¡No es operativo, ni entre nada! ¡Solos de rincón a los chandos y llegada! ¡Solos de rincón a los chandos y llegada! ¡Ahí está el sonido en Chinito! ¡Ahí en la 81! ¡En los Reyes, en esta gala! ¡Solos de rincón a los candelas! ¡Ahí está la máquina del sonido en México! ¡Solido Max 5! ¡El Chico! ¡Ay chingando en su chandos y chingón para el dueño! ¡El Chivo! ¡Y la banda de los brutos! ¡Juntos por primera vez! ¡Ay sanso lico chate elegante! ¡El espino sobrino! Esta es la cumbia de Marielena Esa noche sobre Ahí está para Ángel Ahí está Chavo y Héctor Ahí en la colonia Texas Candela y sonido fariseo Ahí son su amigo el Monjarras Los Michabaco el Monjarras En la Progreso Nacional Dice Ahí son Cecilio Latusa Ahí son Fabián Extraño tu alegría Mi mamá de Marielena No entiendo tu recorte No te vayas de mí La culpa no la tengo De quererte tanto Culpables son tus ojos Que me hicieron feliz Llego por 420 Los golpes Los barrientos ya son presentes Ahí se el vera Son tus ojos Que me hicieron feliz Llego por 520 Estuve de Marielena Ahí son Llego y Abrián Para Quiro Mar Y el Chino Ahí son mis aigados Los hermanos Los hermanos Van Boja Con el lado Rosario Ahí son Llego y Abrián Ahí son Llego y Abrián No te vayas de mí La culpa no la tengo De quererte tanto Culpable son tus ojos Que me hicieron feliz La culpa no la tengo De quererte tanto Ahí están cervezas y callamos El sonido más cabrón La recorrida de la tierra americana Se llama López Ocaldela Los patos de los rupianes Culpable son tus ojos Que me hicieron feliz Mi linda María Nena No te vayas de mí Ahí están amigos Juan Gabriel El ojito es mesa No te vayas de mí Esa es la cruz de Marilena Mi linda María Nena No te vayas de mí Culpable son tus ojos Que me hicieron feliz Mi linda María Nena No te vayas de mí Culpable son tus ojos Que me hicieron feliz Mi linda María Nena La cumbre de Marilena La cumbre de Marilena No te vayas de mí El ojo No te vayas de mí El ojo El ojo En el die El ojo En el día En el día ¡Gracias! 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 a mi pata, la mano al canal, ahí fue el sonido super quick, acá va el apellido Juárez, la música suave, ahí fue el sonido supero, mi cultura ha dejado, el sonido supero, hoy las rapamitas, las manos son tan excretas, porque las manos es brotas, el sonido supero, el sonido supero, hay un trado, el sonido supero, 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 la música que sus personas no han hecho Si el anillo de color es el amor Si la alegría, si la brindes al corazón Si la alegría, si la brindes al corazón A quien le pedo, si la alegría, si la brindes al corazón Seguimos a Rizal, Ángel y Salvador Flores. Ahí está el Piri Rizal. Oye, ¿qué es eso? Esa es la salsa. Es el amor. Ahí los Andanes. Ahí está Juanita y Júbile. Va a seguir el aporino. Ahí están los plecochos. Ahí están la organización de Tegas. Les salen sobre el centro. El pano. Los costos. Los costos. Los costos. La pozo de carneta. Ahí está el cabello. El Piri Rizal. El Piri Rizal. El Piri Rizal. El Piri Rizal. El amor es el amor, y la alegría, y la tristeza el corazón. El amor es el amor, y la tristeza el corazón. El amor es el amor, y la tristeza el corazón. El amor es el amor, y la tristeza el corazón. El amor es el amor, y la tristeza el corazón. El amor es el amor, y la tristeza el corazón. El amor es el amor, y la tristeza el corazón. El amor es el amor, y la tristeza el corazón. El amor es el amor, y la tristeza el corazón. El amor es el amor, y la tristeza el corazón. El amor es el amor, y la tristeza el corazón. El amor es el amor, y la tristeza el corazón. El amor es el amor, y la tristeza el corazón. El amor es el amor, y la tristeza el corazón. El amor es el amor, y la tristeza el corazón. El amor es el amor, y la tristeza el corazón. El amor es el amor, y la tristeza el corazón. El amor es el amor, y la tristeza el corazón. El amor es el amor, y la tristeza el corazón. El amor es el amor, y la tristeza el corazón. El amor es el amor, y la tristeza el corazón. El amor es el amor, y la tristeza el corazón. Hablando, Chimoche no siempre paras, que te importa de mi, todos oran, todos dicen, que paras hablando, Chimoche no siempre paras, que te importa de mi, tengo plata o no tengo, que te importa de mi, Chimoche no es tu vida, siempre tu chimoza, que te importa de mi, Chimoche no es tu vida, siempre tu chimoza. Chimoche, 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 Chimoche Es la cuna de las chismosas Y también para el milagro Otro éxito más de nuestro cartera Añita Añita no tener mañana en el chico Acuérdate Los mayores y brujería Es los mayores y brujería Acuérdate Eso lo dijo el maya No decís nada más Oye, ¿cómo dices? Todos hablan todo, dices Todos hablan todo, dices Si no, si no, si preparas ¿Qué te importa de mí? Todos hablan todo, dices Que parás hablando Si no, si no, si preparas ¿Qué te importa de mí? Tengo plata o no tengo Hay mis recuerdos con hombres No soy sorprendido Chismoseando en tu vida Y bien cabretos amigos Hay ese no, mi verónita Tengo plata o no Hay un pedo que sacala ¿Qué te importa de mí? Chismoseando en tu vida Siempre te chismosa Y nos vamos por la chismosa Con mucho sabor Buena gente Pues en la cúpula de las chismosas Ya se ve el tema Y otro grito más A ver México Quiero escuchar un grito ranchero Y se ve un poco así A ver la luz amarilla Por favor La luz amarilla Bueno jovenes Continuamos adelante Hoy en ese relaba Hoy en esa noche Bueno queremos saludar Tenemos bastantes saludos Dice para Luis Para Juan Alejandro Han llegado Pero los candelas Se han quedado Amigos del estado de Guerrero Que quieren su candelazo Aquí en esa derecha En la ciudad de Oriente Juan Erika Ya son presentes De los reyes Y sacala En la vida Se acompañan Porque los grandes No se hicieron De un día para otro Por eso como ocurre Tauce Hay otra Departes del lobby De Lónica Muchas gracias Aquí estamos también Un saludo para Juanita Y Oliver En Iscali del Valle Que también nos están acompañando Aquí ya llegó también Dice Ya llegó la flor más bella De los reyes Y sacala Erika Yasmín 100% Candela Bailadores de corazón Y nuestra amiga Erika Bueno jóvenes También dice Próximos mano a mano San Pedro Galpa Sonido Dennis Y sonido fantasy El domingo 2 de agosto En San Pedro Galpa Amigos Un saludo Saludamos a los ojos Más coquetos Y bellos De los reyes Y sacala Erika De parte de un admirador Que está presente En esa noche Saludamos Bueno en esta piedra El sonido El sonido Aéreo 2000 Que nos está acompañando En esa noche Vámonos Continuamos Bueno amigos A nuestro regreso Vamos a brindarles Otras tres joyas más De San Pedro Galpa Para que las conozcan Porque son temas de estreno Que en esa noche Vamos a brindar A todos ustedes Nos han informado Los organizadores Que posteriormente San Pedro Galpa Ahorita viene Nuestro amigo Juan Juan de Sanilla Para un nuevo ambiente Regresamos Candela Para pasar En micrófonos Al señor De Petrueno De Chedi Un saludo Al señor De Petrueno En nombre del norte De nuestro celular Saludos De Petrueno De Chedi Un saludo Así de que adelante Cristóbal De Cantete Que nos están acompañando En este gran evento Saludos Bienvenidos Amigos de San Cristóbal Un saludo Amigos de San Cristóbal Amigos de esta noche Continuamos Y que nos parece Que presentamos A continuación El tema que nos dice Al ritmo de la salsa En México El tema se titula Nada menos que No se puede Morir por dentro Vamos a bailar jóvenes Esta noche Nos ha cantado Si tu cariño fue Otro fracaso Yo nunca culparé Ni a mí Tanto al viento Agarren su pareja jóvenes Vamos a bailar Todo el mundo Si tu cariño fue Otro fracaso Yo nunca culparé Ni a ti Ni a mí Tanto al viento Porque solo fui yo Que te sacó del lecho Ahí están los amigos De la prensa nacional De esa noche Por eso no te vendo Ella existe tú Ella existe tú Esa es la música salsa Ella existe cuando Ella existe tú Ella existe tú Ella existe tú Ella existe tú Ella existe tú